Vámonos inmediatamente al tema. Estudiantes protestan por reparación y construcción de aulas. Explícame esto. Con neumáticos incendiados, desechos en las calles y suspensión de docencia, estudiantes del Politécnico Manuel María Castillo protestaron ayer martes exigiendo la reparación de cuatro aulas, reparación de la cancha, así como la construcción de ocho aulas con las que las autoridades se comprometieron. Estas necesidades, además de la solicitud de personal de conserjería que confirmada por el director del Centro Educativo de Media, licenciado Nicolás Vázquez Rosado, el cual al ser cuestionado explicó que la Oficina de Cooperación Internacional que trabaja en colaboración con el Ministerio de Educación iniciará la reparación de las aulas en esta semana. Tras iniciar la manifestación de los estudiantes pertenecientes al Grupo Estudiantil Fuerza Estudiantil Revolucionaria FER, miembros de la Policía Nacional acudieron al recinto escolar y lanzaron bombas lacrimógenas a los jóvenes protestantes. Ahí están las imágenes. Yo me quedo mirando las imágenes de ese acontecimiento y la verdad que uno tiene que preguntarse ¿cuál es el camino que nosotros llevamos? Miren esas imágenes. ¿Cuál es el camino que llevamos? Bien, señores, vamos a la pregunta del día. ¿Apoya usted las protestas de estudiantes por deterioro de aulas y falta de personal en Centro Educativo de San Francisco de Macorís? Esa es la pregunta, 829-451-3381. Es la vía de comunicación para dar respuesta a ella o opinar acerca de la pregunta misma. ¿Apoya usted las protestas de estudiantes por deterioro de aulas y falta de personal en Centro Educativo de San Francisco de Macorís? 829-451-3381. Buenos días, Gere. Buenos días, amado. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de este Telenor Canal 10. Aquí estamos. Así es. Vamos al tema de una vez, Gere, adelante. Bueno, miren, la pregunta del programa que hace la producción es si se apoyan a protestas. Bueno, se pudiera apoyar la protesta, lo que no se puede apoyar es la violencia ejercida durante la protesta, que son dos cosas diferentes. Porque se puede protestar de otras maneras. Pero toca aquí volver a culpar al Estado. ¿Por qué? Y a los gobiernos. Porque los gobiernos se han encargado de tener, por ejemplo, líderes que realmente no son líderes y que tienen que recurrir a la violencia en gran parte para conseguir este tipo de paralización. ¿Qué resulta? Antes, ustedes podían ver que quienes llamaban a protesta y la violencia era justificada porque eran normalmente reprimidos, eran perseguidos los líderes estudiantiles, los líderes comunitarios, como es el caso de Abel Haspún, que era un estudiante brillante. Terminó, ¿verdad?, asesinado por las fuerzas leales del gobierno de Joaquín Balaguer, pero era un estudiante brillante y era un líder. Y evidentemente, el sistema educativo de la República Dominicana y los gobiernos se han encargado de que no se levanten líderes como a Amin Abel, como a Mauri Guzmán Aristi, Germán Aristi, de Los Palmeros, que hay que, señores, hay que ver el discurso de esos muchachos jovencitos, no llegaban ninguno a 30 años y un discurso que usted lo trae de la época de ellos, lo trae a la época de ahora y uno dice, caramba, pero qué gente, cuánto nivel tenían estos dirigentes, estos líderes de esa época. Nosotros no le llegamos ni a los tobillos, no tenemos que decir la verdad, hasta el lenguaje lo hemos relajado. Y entonces, estos estudiantes protestan, ¿verdad?, supuestamente por falta de aula, por falta de, y quizá la protesta sea válida. Ahora, lo que no es válido es el método que están utilizando por la falta de liderazgo. Nosotros deberíamos tener, por ejemplo, aquí en San Francisco, líderes que sean capaces de protestar, ¿verdad?, de generar, ¿verdad?, una paralización o generar, ¿pero qué es esto? No, no, pero esto es increíble. Pero además, la policía tiene que tener un poquito más de control. Señores, miren, en ese entorno por ahí vive gente, en ese entorno ahí vive gente. Esa tiradera de bombas lacrimógenas no debe ser, por Dios, ustedes tienen que crear también, porque tienen que actualizarse, un mecanismo de defensa antimotines, qué sé yo, con el camión de agua, conseguir el camión de agua. La sequía es muy grande. Bueno, pues la sequía y el agua. pero señores, miren, para eso hay camiones antimotines, que tú pasas con un camión y tú tumbas tú el que está por ahí y se acabó el ajo. Este país es tan mediocre. Buenos días, Carolina, antes de continuar para... Buenos días, Amado, buenos días, y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Que aquí, en la policía, se pudrió, se dañó un camión antimotines, lanzador de agua, y duró en la puerta, de las dos puertas, de la izquierda, si tú te parás, ese camión duró ahí años, años, y se dañó. Finalmente, se lo llevaron una chatarra para la capital. Es un país mediocre, ¿sabes? ¿Cómo tú puedes...? Que ese es el mecanismo ideal para este tipo de motines, ¿verdad? De situaciones de protesta. Tú pasas por ahí con ese camión que tira un agua fuertísima, ¿verdad? Y además, un agua que supuestamente yo no lo he visto. Te mancha. Es decir, que tú eres que estás manchado tú en esa protesta. Entonces, es importante. Pero da duro el agua. Y te tumba, claro que sí. Nadie se quiere enfrentar a eso. Y además, no hay el peligro de que tú mates a una gente. Y además, tampoco que tú asfixies a un niño que viva por ahí en la cercanía. Y de manera que motivar, dando a los dirigentes estudiantiles a modificar su forma de protesta, a ser líderes de verdad. Y a la policía también, caramba, modificar esa forma de repeler este tipo de protesta. Tenemos que modernizarnos ya. Carolina, adelante. Bueno, la verdad que este centro y esta zona ha sido de conflictos durante muchos años, mucho tiempo. Siempre tenemos la situación por ahí. De hecho, la gente ha optado por salir de esa zona. La casa de por ahí la venden sumamente barata, tomando en consideración los precios de las viviendas. Totalmente, totalmente y sumamente barata. Y los nativos de esa zona, de quienes nacieron, se criaron y pudieron ver crecer su familia, han decidido dejar de lado. De hecho, hay varias casas en venta, si hasta un edificio hay en venta en esa zona por los disturbios y el malestar que causa quienes viven por ahí, la cantidad de manifestaciones que realizan los estudiantes en búsqueda de que le arreglen el centro. Que también hay que decirlo, señores, da vergüenza. Da vergüenza el tiempo y las condiciones de ese centro educativo. Señores, hay que ver las ranuras, hay que ver las paredes, hay que ver que como hemos estado viendo la cantidad de sismos que se han estado dando en el mundo y nosotros, y nosotros hemos tenido movimientos de tierra muy importantes. El último, señores, fue un movimiento muy fuerte. Entonces, entonces, ¿ustedes se imaginan la desgracia que puede pasar si en este centro habiendo o impartiendo docencia o que está en los maestros o que haya algún tipo de reunión o que haya alguien parado al lado de un aula y le caiga encima? Pero no estamos hablando de una condición que tiene un mes. Estamos hablando de un centro educativo que tiene tiempo, señores. Pero ahí al lado hay un distrito. ¿Hay un distrito verdad, muchachos? Sí, sí, sí. Ahí hay un distrito. Unidades del gobierno que no han sido capaces de poder resolver esto. ¿Qué es lo que pasa, señores? ¿Por qué es tan imposible? ¿Por qué es tan imposible? Son cosas que lo que dan es vergüenza. Diría mi abuelo, eso parte el alma. Eso da vergüenza que las autoridades de educación no hayan podido resolver este problema. Y se le ha pedido y se le ha hecho de todas las formas. Y estoy dejando de lado el tema inicial, que son las protestas. Si no es la realidad de este centro educativo, señores. El resultado de la protesta es el resultado educativo. Sí, totalmente, van de la mano. Pero mi enfoque es la construcción y los pocos gestores, los ineficientes que son las autoridades locales de educación. Señores, es inaceptable que a la fecha esté ese centro educativo en estas condiciones. Ella está muy ocupada. Eso da, lo que da es vergüenza ajena de las autoridades locales. Está muy ocupada nombrando botellas. Vergüenza es lo que da. De esta y de las otras, porque eso tiene siglos. Señores, yo no encuentro la palabra que se apegue de manera más exacta a lo que pasa con ese centro educativo aquí en San Francisco de Macorís. No la hay. Y el tema de la protesta ni decir todo lo que implica. Gracias, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Jan, Carolina, amable este el evidente. Yo agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Bien, adelante con el tema. Mira, que eso estuviese ahí aún a esta fecha esa realidad que la han vivido por años y que en el proceso de cambio y el 4% no le diera el tiempo para corregir esa falla. Eso está apelito de un simple movimiento para ya definitivamente colapsar. Esperando seguro que le caiga encima a alguien. Y obviamente que la exposición de los estudiantes a este proceso de lucha frente a una policía que debe de conservar el orden es un proceso peligroso. Pudiéramos estar lamentando cuando las autoridades tienen en sí en su frente esa realidad que no debiera de estar a esta fecha en esas condiciones han tenido tiempo suficiente y tienen los recursos suficientes. Yo me pregunto y le pregunto a la dirección al distrito o a los dos distritos que hay ahí uno atrás y otro adelante ¿cuál es? Exactamente. Es decir 0706 y 705 están ahí. ¿Qué está pasando con ustedes como directores del sistema aquí? Vamos a invitar a la directora regional que se siente aquí. También a la directora regional. Vamos a invitarla que yo tengo una cuanta pregunta que hacer. Ella no viene. No viene. Pero es una funcionaria pública que tiene que venir. Claro. Si se le invita y si no decimos que no quiso venir. Si se le invita y ella no tempera una invitación de esta naturaleza que le da la oportunidad de hacer público. Que no coge el teléfono no la directora. No sé. Ah bueno. Pues no sé cuál es el estilo de gobernanza que ella tiene ni de cómo administra su tiempo. Yo las veces que he llamado he hecho contacto con ella siempre he tenido respuesta. Ahora yo tengo una relación hasta cierto punto diferente porque yo fui su profesor. Ya. Entonces eso puede primar. No, no. Además no tengo por qué opinar en correlación al tema del teléfono. No, no. No te voy a empujar Yo tampoco. No te voy a empujar hasta que yo voy a dejar que tú me empujes. Pero mira. Pero está bien para la invitación. Pero fíjate algo. Fíjate algo. Parece que define entonces en esas condiciones que tú aseguras que ella toma la llamada pero selectiva. Permítanme en lo lento. ¿Qué se confirma esa información? O de los números que conoces porque la mayoría de la gente no... No te iba a empujar pero te tengo que... No, no empujarte no. Te tengo que empujar. Yo estoy mirando desde la orilla. La mayoría de la gente cuando no conoce el número no toma la llamada y no es porque sea funcionario. Yo no soy así. Yo no... Yo tomo los números porque... No, no. Alguien me está llamando o está necesitando comunicarse conmigo. Cierto. Claro. Yo me molesta a las personas que le ponen... Le dan poca importancia a las llamadas. Y si es como el meme que anda por ahí. ¿Cómo sigue el muchacho? Ustedes lo han oído. No, yo no. Lo voy a poner ahorita. ¿Cómo lo hace? Pues mire, yo creo que en definitiva hablar de estos temas es ocupar en otra... en otra dimensión tantos temas o acontecimientos que se están dando aquí e internacionalmente en la República Dominicana también y que esto nos detenga a nosotros en una ciudad la educación y hasta el tránsito libre tránsito de esas comunidades que corresponden a la escuela Padre Brea. Mire, uno pensaba que el tema del 4% iba a ser la panacea del sistema educativo en la República Dominicana. Sigue siendo correcto que el Estado disponga de una cantidad de esa naturaleza para el sistema educativo. el tema aquí es ¿cómo llegamos aquí? O sea, ¿por qué los funcionarios públicos han llegado a perder una serie de características que son básicas para el servicio público? El político hacer política que implica propender por el bien común indudablemente que se ha perdido. Mire, antes, después de la muerte de Trujillo, se desarrolló producto de la libertad que produjo la desaparición del sátrapa, se desarrolló una clase política que tuvo un verdadero compromiso social y un respeto por la historia nacional y por su propia historia. Gente de honor, honradez, compromiso, gente de conciencia cívica y ciudadana, respeto por las leyes, respeto por la gente, respeto por la dignidad del pueblo. Y eso a este nivel se ha perdido. Nosotros tenemos dirigiendo este país a una serie de asaltantes de caminos que no son diferentes a los atracadores que andan en los barrios en motores, que salen a ver si encuentran algún cauto que anda en la calle mal parado para llevarse lo que tienen. Así vivimos nosotros en este país. Lamentablemente, cuando llegamos aquí, en algún momento lo hicimos. ¿Saben cuándo lo hicimos? Cuando, por ejemplo, Joaquín Balaguer decapitó el sistema educativo ostosiano en la República Dominicana. Un sistema basado en la moral y cívica, un sistema basado en la honradez del ser humano. Lo decapitó. ¿Usted sabe cuándo llegamos aquí? Cuando le permitimos a Jacqueline Malagón, ministra a la Sazón, bueno, secretaria de Estado de Educación a la Sazón, que quitara de los compendios de historia los 12 años de Balaguer porque eso podía herir la sensibilidad del presidente a la Sazón, Joaquín Balaguer otra vez en el segundo periodo de los 10 años que duró gobernando después de todo el proceso. O sea, cuando llegamos ahí, cuando un pueblo olvida su historia, está obligado a repetirla. Entonces, toda esa cosa, eso pasó, señores, y nadie, ni maestros, ni maestros, ni opinadores, nadie se preocupó ni dijo nada, al contrario, una gran mayoría apoyó esa decisión para evitar que el presidente se sintiera mal, existiendo en un compendio de historia su impronta de 12 años gobernando este país en base al crimen, la sangre, la persecución, el odio, el miedo. Ustedes saben, entonces, esos acontecimientos, aquellos polvos, trajeron estos lodos. Pero yo estoy sorprendido. ¿Eh? Yo estoy sorprendido aquí. ¿Por qué? ¿Por no era tú que decías que cuando revisaron la historia había como que darle la gracia a Balaguer? ¿O era Francia? No, 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 yo no. Yo siempre he reconocido. Yo siempre sostengo mi criterio. Yo siempre he reconocido. Como que tú, un recuerdo vago. No, no, no. Yo siempre he reconocido que Balaguer, siendo un tipo tan inteligente como es, indudablemente que es un, enseñó a hacer política, pero la política, esa política del día a día, ahora, desde el punto de vista de su impronta como estadista, Joaquín Balaguer tiene mucho que explicarle a la nación o tiene mucho de qué arrepentirse, tiene mucho que darse en el pecho como dicen los católicos. Yo creo las dos cosas porque yo soy un hombre que admiro la inteligencia y la capacidad en mano de quien esté. No, y era un sociólogo nato. No, no, no. Balaguer era un tipo fuera de serie en ese sentido. Ahora, eso no quita que fuera un criminal, eso no quita que fuera un asesino, eso no quita que prohijó y sustentó ese mecanismo de gobierno, lo sustentó por 12 años. Que no me diga a mí, no los incontrolables. Es decir, que todos sus adversarios lo quitaba de frente. Todos sus adversarios, eso es lo que Amado está diciendo. Sí, es lo que refleja esa historia que Jacqueline también quitó de la historia de la República Dominicana y precisamente es sesgada. Cuando tú haces un análisis en cuanto a la vida y obra de Balaguer, mira, referente de esa inteligencia probada, probada. Eso no se le puede quitar. Es decir, probada. Un estadista... Los psicópatas son la gente más inteligente. Los asesinos en serio son inteligentísimos. Un gobernante con una característica de estadista acabado. Lo hizo desde que estaba al lado de Trujillo. Se comportó. Fue la persona que pudo dar la transición de una dictadura de esa naturaleza a la democracia. Posterior, obviamente, a los acontecimientos de Juan Bosch y todas esas cosas. Te corrijo, democracia no. Bueno, era un... La democracia llegó aquí con el PRD. Bueno, pero el PRD que le da a él mismo, el PRD y el líder Peña Gómez es que le da a él el galardón de padre de la democracia. Bueno, porque fíjate una cosa, él pudo haberse... No, no, eso no lo dije yo. No, no, estoy de acuerdo contigo. Pero tú sabes que eso no es real. Sí, bueno, pero fíjate una cosa, ¿qué hubiese sucedido si Balaguer asume la posición del sátrapa? Pero... Hubiese dado paso con, mira, control de las Fuerzas Armadas, control de una gran población balaguerista. Oye, oye. Óyeme. Pero hay un aspecto que el que Amado citó al final, que fue el que quise traer, no se le quitan todas esas cualidades que ustedes han mencionado ahora. Lo que se le carga a él sobre el pecho y sobre la espalda es la muerte, desaparición de muchas personas. fíjate una cosa, ¿qué sucede? O gente que lo enfrentó y que en ese momento era un peligro para la permanencia de él. ¿qué sucede? No, ninguno era un peligro. ¿Qué sucede? Al lado de este hombre viene una guardia y una policía que vivió la experiencia de Trujillo. Era una transición aunque costó todo eso. No, mentira. Pero en la subsistencia de él misma. Mentira. Pero fíjate, ¿qué hizo Camaño? Don Antonio decapitó el sistema policial de la República Dominicana y el sistema de los guardias y finalmente ¿qué pasó? No pasó nada. Bueno. Don Antonio le dijo a, ¿cómo se llama? El que estaba en San Juan de la Maguana que no se quería ir. Con un decreto del presidente y dijo que no y fue y se lo llevó los sacó a patadas. Era el momento. Y ahí eso le ganó el mote de Mano de Piedra. Vamos a hacer un programa especial aquí. Estaba de moda Mano de Piedra Durán. Sí, pero fíjate una cosa, Amado, lo que yo quiero es significar es lo siguiente. En esa transición, en esa transición, mira Camaño, viene y sin mola aquí en el 73. Ya no había forma de establecer que Camaño estaba haciendo algo para defender la dictadura porque no había dictadura y había sido electo bajo el esquema democrático de las elecciones. Porque Camaño lo que buscaba era la vuelta a la constitución del 63. Pero todos los guardias dicen, ahora la gente dice y los guardias y los que conocen el acontecimiento que fue a la guerra que dio la orden de que lo mataran. Oye, pero está ahí, búscalo. Que fue un error porque debe serlo por la parte política que hizo por la salva. No, no, es que, óyeme, es que sublevarse en un momento de control de la nación era un suicidio propio. Es decir, era un haraquirí que se estaba haciendo. Pero la parte de la crítica aquí no es la sublevación. No es la sublevación de que en ese momento... No hay 19 años de gobierno que dicen de crímenes. ¿Y qué pasó en el 84? No, no, ¿qué pasó en el 84? Porque tú lo puedes contar. Tú puedes contar las figuras. A mí, a ver. Pero tú puedes contar las figuras. Oye, de la transición... No, es que tú puedes contar esas muertes que eran figuras. Ah, pero eran figuras. Eran figuras. Y lo del 84 que todavía no se sabe si fueron 1.300. No hubo una transición a la democracia. Transición a la democracia hubiese habido en este país si hubiesen dejado gobernar a Bosch. Sí. Todos esos bandoleros comenzando con la Iglesia Católica que estaba llena de bandoleros en ese momento. ¿Y eso es la culpa? La Iglesia Católica No, nunca lo ha hecho. Lo acusaron de comunista, lo acusaron de ateo y finalmente decapitaron la posibilidad del pueblo dominicano de avanzar hacia el futuro teniendo detrás una satrapía de 31 años. Editaban los videos y cogían solamente el daño que le hicieron a este país esos grupos esos grupos la Iglesia Católica la oligarquía criolla los políticos insanos que habían en este país son los que han provocado lo que hoy nosotros tenemos. Nosotros no podemos tú no puedes tú no puedes pretender comprarte unos zapatos ferraganos si tú no has acumulado suficiente dinero para comprarte una marca que una chancleta cuesta 600 dólares carajo a mí me pasó que fui a una tienda y encontré ¿Cuánto cuesta un zapato? 600 la chancleta una chancleta de casa ferraganos cuesta 600 dólares yo vi una vez una tienda una y la cogí cuando fui a la caja que me dijeron que era el dólar fui y la puse otra vez en el mismo sitio auténtico pregúntale a Rosanna porque tú veas señores hay que analizar las circunstancias políticas y sociales del pueblo dominicano nosotros estamos en un punto en un punto de explosión en este momento todo eso político casi 200 mil pesos por un zapato si señor todo eso político todo eso político oye oye casi 40 mil oye todo eso 3 mil dólares 6 zapatos si si a 3 mil dólares un zapato así también óyeme óyeme todos esos políticos que hoy día óyeme todos esos políticos que hoy día nos están gobernando son asaltantes de camino en su gran mayoría gente que lo único que lo único que le interesa es la posición el poder que ella representa esa posición y obtener beneficio de ella porque si no eso que está pasando en la escuela padre hebrea en mi antigua escuela de primaria no debiera estar pasando cuando nosotros tenemos el presupuesto más alto del país lo tiene esa institución es una incompetencia es una incompetencia el 4% solo ha servido para los para los amigos tuyos para los niños que hacen los zapaticos para los moñitos explícame una cosa angelita para que hay que cambiar el uniforme explíqueme esa vaina ¿sabe cuantos se van a ir? dos mil y pico dos mil y pico de millones de pesos cambiando el uniforme que siempre llegan tarde por cierto llegan dos meses pero porque hay que cambiarlo explíqueme